estando ya en la recta final del año 2022 están bastante próximas las festividades de fin de año lo que significa que conforme pasen los días las filas para con ello poder cruzar a la unión americana se verán más largas y lentas así como el tránsito vehicular en las vialidades aledañas las garitas se verán más congestionadas en tijuana únicamente existen dos garitas para poder cruzar hacia los eeuu siendo las garitas de san isidro y otai desde hace más de dos años el pet west del chaparral ha permanecido cerrado y las autoridades americanas no han anunciado en qué momento se reabrea esta garita que permite el cruce hacia los eeuu por la vía terrestre en una oportunidad pasada el cónsul general de eeuu en tijuana y o saber que no se tiene una fecha estimada de la reapertura de esta puerta y no ha sido un tema que se ponga a la mesa sin lugar a dudas esto conllevará que los cruces se hagan más lentos ya que en esta fecha de fiestas no se tiene contemplado que esta garita vaya a abrir sus puertas para que la ciudadanía pueda llegar de una manera más fácil y rápida hacia los eeuu para con ello poder realizar sus compras informó para cnr televisión luis gonzález